En la que es, domingo 20 de enero del 2019, tenemos el día de la mano solar, volón, maní, el quino día número 87 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya sol. Continuamos en la onda encantada o trecena maya de la tormenta. Vamos a trascender con la energía del mono. Trece días para aceptar cambios, grandes cambios se pueden dar. A menudo sentimos que el cambio nos produce dolor y nos resistimos, y no es el cambio lo que produce dolor, es la resistencia al cambio. En este día, maní, la mano, el sello solar maya número 7, nos invita a realizar, a sanar, a perdonar. Un buen día para utilizar herramientas espirituales. Cada encarnación se nos brindan ciertas herramientas, lecturas, cristales, libros, el mismo internet, son fuente de conocimiento, son herramientas que nos ayudan en nuestro camino. La mano nos recuerda que cuando sanamos las heridas de la infancia, del pasado, sanamos y ayudamos a la sanación de la tierra. La mayoría de las personas tenemos heridas y nos cuesta de alguna manera aceptar y nos preguntamos por qué me pasó esto, si no me hubiera pasado esto, me diría. Por favor, silencio. Un buen día para realizar aquello que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Realizar qué proyectos se han estado postergando. Un buen día para llevarlos a cabo. Aspectado en sombra la mano, podemos postergar. En vez de sanar, nos informamos más con la mente, como hipocondriacos, ¿verdad? Sentimos un dolor, ¿qué será? Y luego ves el Dr. House, ¿no? Y luego ya te imaginan lo peor, etc. Entonces, prestar atención a la mente. El tono número 8, que le acompaña 9, la barra y los cuatro puntos solar, bolón en malla, es la vibración de realizar, de pulsar la intención. Doble realizar con la mano y con el tono 9. Entonces, realmente eso que hemos postergado, quizás es un proyecto o terminar, cerrar un ciclo, ¿verdad? Ahora es el momento. Si queremos que este 2019 sea diferente, tenemos que cambiar nosotros. Prestar atención a nuestras intenciones, verdaderas intenciones. No podemos burlar al gran espíritu, al universo, al creador, como le quieran llamar Dios, etc. O sea, a menudo creemos que cuando burlamos a las personas y nadie nos vio, pues ya no, ya la libramos. Simplemente estamos generando causa y efecto y en algo karma, ¿no? Prestar atención a las intenciones, porque a menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones, pero realmente el beneficio es personal, ¿no? Lo podemos ver con muchos líderes políticos, ¿no? O sea, que dicen una cosa y hacen otra según el pueblo, pero el beneficio en vez de servir, se sirve del pueblo. Nos guía la energía de la noche, Aqbal. El sello maya número 3 y la noche es ese oscuro misterio que nos brinda descanso, regeneración, introspección, sanación. Prestar atención a los sueños, un excelente día para realmente qué es lo que soñamos. A menudo nuestro lado de noche, nuestras sombras se ven manifestadas en los sueños, aparecen, reconocer. Son viajes astrales. La noche también es la abundancia. Y nos recuerda que la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, saber que realmente nada nos falta en nuestro camino. Siempre el gran espíritu nos los brinda. Personalmente vivo al día, realmente no tengo así cuentas o dinero extra o eso, y nada me falta, me doy cuenta. Esa es la verdadera abundancia. El don del día es el quinoanálogo y es el humano solar. El humano nos invita a prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Es el libre albedrío. El alma encarna en un cuerpo físico en forma humana para realmente demostrar el conocimiento. Una cosa es saber y otra es el conocimiento y otra la sabiduría. Como humanos es la sabiduría y demostrar el conocimiento haciendo. No diciendo, haciendo. La mayoría de las personas tomamos decisiones basadas en lo emocional, en cómo nos sentimos. Y luego nos arrepentimos, ¿verdad? Lo emocional, el ego. Dile, termínala, termínalo, etc. Y luego nos arrepentimos. Si vas a tomar una decisión que es importante, si puedes de alguna manera evitar por unas 24 horas hasta que te calmes tomarla, vas a tomar una mejor decisión. El poder oculto, el quino oculto es el mago, un poder del día, si lo reconocemos y lo usamos, más lo desarrollamos. Y es la integridad. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer, es hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Ser íntegros. Ser coherentes, pensamiento, palabra y acción. Porque la mayoría pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Respectado en sombra, podemos buscar reconocimiento, ¿verdad? El ego, querernos sentir especiales. Entonces, el reconocimiento es el ego realmente tratando de sentir especial. Entonces, un mago en luz es humilde, acepta lo que vive. El autoconocimiento también y con la mano hay ese autoconocimiento. Estos videos de alguna manera nos ayudan a través de valores, ciertas características de los sellos, nos ayudan a conocernos más. Y el reto del día es la tierra, cabal, el sello maya número 17. La tierra nos invita a conectarnos con la naturaleza. Ese es uno de los retos, porque muchos hemos perdido el contacto. Caminar descalzos. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste descalzo o descalzo? La gente te ve descalzo y te vas a enfermar, cuidado y todo. La tierra emite energía y al tener suelas en los zapatos, en el calzado, sintéticas, no recibimos. Es como que es un aislante. Entonces, caminar descalzo. Hay unos videos muy buenos, interesantes en grounding, grounding en inglés, acerca de las pruebas que han hecho de caminar descalzo y pasar tiempo descalzo o abrazar un árbol. Primero, mucha gente le da pena. Ya, por favor. Mucha gente le da pena. Porque, ¿qué me van a ver? Van a pensar que estoy loco. Mucha gente cree que los árboles como que están inanimados. Entonces, vida, están conectados a un portal estelar, cada uno en sus raíces. Nos ayuda al abrazarlo, realmente a recibir esa energía. Inténtalo. Y bueno, prestar atención a las señales que se dan, sincronicidades, no hay casualidades. Y evitar sobreidentificarlas. Porque es fácil sobreidentificar las señales y sentir que todo es una señal. Continuamos en la onda encantada de la tormenta nuevamente. En esta onda encantada, bueno, con el número 9, tono 9 solar, pulsamos la intención. Para alcanzar el propósito que nos marca la tormenta, aceptar el cambio, fluir el cambio. Nuestra intención es aceptarlo. Y nos va a ayudar mucho, lo vamos a hacer a través de una sanación personal. Perdonando y aceptando que todo lo que vivimos tenía que ser así. O sea, el gran Espíritu Dios, la creación no tiene favoritos, no favorece. Todo es causa y efecto. Y hasta que no lo entendamos, vamos a seguir repitiendo patrones. Porque sentimos que todo es casualidad. Todo es sincrónico. Estos 13 días hasta el 24 de enero estamos en este peldaño. Nos faltan 3 días más. La tormenta nos invita realmente a fluir con el cambio. A aceptar y a canalizar nuestra energía en actividades físicas, artísticas. Ayer tuve un día súper interesante, o sea, con no muy buenas cosas que me pasaron. Me pasaron muchos obstáculos, ¿no? Desde que fui a llevar mi ropa a lavar, tomé un taxi, lo que nunca hago. Hay alguien aquí que, bueno, caminando, no está muy cerca, pero lo puedo llevar caminando. Para que me la laven. Y aquí en México, usualmente por kilo de ropa lavada, doblada y todo. Te cobran alrededor de unos 12, 13 pesos, que es un poquito más de unos 60 centavos de dólar, ¿no? Entonces, bueno, como no hay lavadora y eso, y luego lavar a mano, pues, o sea, está un poco así. Con el lavadero que no funciona bien y todo, ¿no? Entonces, bueno, la llevo. Y ayer como que sentía que ya no estaban lavando bien la lavadora, la lavandería. Por favor, cálmense ya. No sentía que estaban lavándola bien y decidí llevarla a otro lado y decidí tomar un taxi, un lugar que supuestamente la van mejor. Cuando llego ahí, después de tomar el taxi, llevaba bastante ropa, ¿no? Por el viaje, todo se acumuló y todo. Dos bolsas llenas. Eran fácil como 15 kilos. Y colchas y todo, ¿no? Y bueno, las colchas en la sábana, pues, había unos pelos del perro. Nunca me habían hecho esto. Cuando le di la ropa, me dice, no, pues, es que no se la puedo lavar. ¿Por qué no? Pues, es que esto me va a tapar mi lavadora y todo. Y honestamente no era, no era mucho. Ya nada más como que no quería. Total, que me dijo que no. Voy a hacer un video que voy a subir nada más para compartir mi historia. Siento que es necesario porque estos lugares, o sea, obviamente no era la dueña. Porque un dueño no te va, era una buena cantidad de ropa y todo. Bueno, en fin, ya me fui a otra caminando de subida con los 15 kilos y todo. Bueno, ya llegué a ese lugar. Me aceptaron sin problema y todo. Y luego, y ayer era un día serpiente, que una de las cuestiones es no reaccionar, responder. Reaccionar es inconsciente y emocional y todo. Responder es cuál es la mejor situación, ¿no? Y luego me voy a comprar comida, unas cosas. Voy al Walmart, ¿no? Y bueno, yo tengo una tarjeta de débito que es lo único que utilizo. Esa tarjeta de débito, la última vez que saqué dinero del cajero me dijo, la siguiente vez que vaya a hacer una compra o algo, va a necesitar su NIP, lo va a tener que poner. Dije, ok, yo he visto cómo lo han hecho, a mí no me tocaba eso con la pura tarjeta y ya, ¿no? Entonces voy a comprar unas cosas, me pide el NIP, lo meto, lo pongo y no lo reconoce, no lo reconoce. Bueno, horrible, lo bueno es que traía dinero en efectivo, con todas las cosas cargando que eran un montón, me tuve que ir al banco. En el banco, la verdad, Santander, que no lo recomiendo personalmente, especialmente aquí en Cuernavaca, no voy a decir que todos son así, pero el que está en domingo 10, enfrente del Gualma, qué cosa más espantosa. Una burocracia al 100%, todos muy bien vestidos, las mujeres pavoneándose, caminando con sus faldas ejecutivas, pero bien pegadas, bien pintadas, y nadie te dice nada, nadie te dice. O sea, entonces para arreglarlo del pin y todo eso, después de estar como 40 minutos ahí parado y nada más se me quedaban viendo, y según ellos atendían, yo la verdad ya empecé como a medio molestarme de esta cuestión, entonces por teléfono ahí mismo hablé y lo arreglé por teléfono. Pero aquí en México muchas veces te dicen que arreglan algo y no lo arreglan, o sea, no sabes. Entonces dije, tengo que checar en un cajero nuevamente para ver si sí funciona, porque tuve que cambiar el número de, aquí le llaman el pin, que es el número de código, no que fones, especial. No, acababan de arreglar y nada más funcionaba un cajero, y nada más funcionaba a medias, y había muchísima gente, otros 40 minutos ahí. No, pues comencé a grabar, ya no me aguanté. Nada más para decir a la gente, en verdad, o sea, de estos lugares que tienes tu dinero, no abusar, es una cosa así espantosa, no les importa realmente dar servicio. A ellos si hay una fila, ni siquiera una sonrisa, oiga, ahorita en un momento nada, ya ni te hablan, o sea. Y bueno, ahí no terminó. Me fui caminando como con otros 12, 13 kilos en mi mochila de lo que había comprado, me fui caminando hasta otra tienda que voy varios kilómetros, dije, lo tengo que hacer, me va a servir, o sea, de condicionamiento. Y en una de esas, voy caminando, y aquí en México realmente no hay una conciencia para las personas que caminamos. Aquí los carros abundan, y la gente en carro se siente que tiene todo el derecho, y así es, o sea, es la mayoría, no todos, pero la mayoría. Entonces voy a cruzar una calle, y está un carro parado, pero la mujer está volteando al otro lado, y hay tránsito de los dos lados. Yo pensé que como estaba parada y estaba volteando que ya me había visto. Entonces cuando paso exactamente en frente de ella, del carro, a unos dos o tres centímetros, porque en vez de dejar para que pasen, se ponen así, ¿sí saben? Pues no se da cuenta, acelera y me pega, ayer casi me atropellan, o sea, hasta la mano, o sea, se me metió en la rendija del carro, se quedó viendo, discúlpame y todo, me dio un aventón. Ay, una energía me ayudó, la verdad, porque si ha seguido, me aplasta, me mata, o sea, literalmente, ¿no? Nada más volteé y yo, wow. Y nada más me acordé del día de la serpiente. ¿Reaccionas o respondes? No, o sea, ya luego llegué a la tienda, entonces eso es más fácil, me dije, mejor me voy a regresar a la casa y me voy a meter. Yo me puse a regar el jardín, fui a comprar una manguera, porque no hay manguera para regar y ya no está lloviendo, y unas tijeras para medio cortar, hay el pasto, no tengo máquina a ayudar y todo, y bueno. Entonces esa fue mi historia, y nada más lo comparto porque me ayuda de alguna manera. Si te interesa conocer más acerca de ti, cómo no reaccionar y responder, cómo poner límites, cómo mejorar tu vida, conocer tus retos, desafíos, etc., a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. E-book de más de 50 páginas, es un archivo PDF, con información valiosísima años de investigación, y un video de 35 minutos compartiendo información, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. O si te interesa alguno de los cursos, conocer más del solking de una manera simple, a tu propio paso, con apoyo vía email y todo, visita Factormaya.com La actitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro el respeto, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino, en la que es. Hay un guna ku, eva maya, emago. Gracias. Gracias.